¡Muy buenas noches! ¿Cómo está el pueblo Pincharrata? Y rumpimos una vez más a través de la 103.1 por la 221 Radio. La gente ya sabe, pintamos el cielo de rojo y blanco. Hoy traemos un programa acerca de la cultura pincharata de la vida de Estudiantes de La Plata. Hacemos este programa desde la ciudad de las Diagonales, desde La Plata, y le gritamos al planeta entero que estamos convencidos de que en Estudiantes de La Plata hay una escuela. Y estamos tan convencidos de eso con mi amigo Turner, que hoy hemos traído dos recontrafieles exponentes de la cultura pincharata que se van a encargar en estas dos horas, a lo largo de estas dos horas, de dar testimonio de lo que yo estoy diciendo. Quiero saludar primero a quien está encargado de la puesta en el aire y los controles técnicos, el señor Ernesto Méndez. Muy buenas noches. Y Turner, ¿cómo le va? Bien, contento. Bueno, dos semanitas que no estábamos al aire, ya me estaba poniendo ansioso. Así que acá disfrutando, como dijiste recién, hoy es bien pincha el programa. ADN Pincharrata puro. Tiene sangre, pincharata, pertenece, si se quiere, a una logia. Para mí, sangre de campeón también le corre por las venas. Integra las inferiores de nuestro club, lo representa con hidalguía nuestro manto sagrado. Estoy hablando ni más ni menos que de Dejan. Verón, ¿cómo le va? Maestro, bienvenido. Es un enorme placer que esté con nosotros. Buenas noches. ¡Qué lindo! ¡Qué goberno! ¡Che! Nos faltaba esto, ¿eh? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bien, gracias. Bueno, un placer tenérlo acá, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña además otro. ¿Lo querés saludar a Dejan algo antes? No, no, no. Después te vas a... Después te puedo hablar del colegio una hora. Y el otro, y aparte con el otro, gracias a la producción siempre del programa, ¿viste? Empezamos, uno tiene referencia, te cuentan, ¿no? Este tal cosa, este tal otra. En el canter hay uno que anda más loco que el otro, ¿viste? Bueno, este, cuando empezamos a averiguar un poco, ¿sí? Es pincha rata desde el nacimiento, desde antes de la cuna, de los brazos. Es un talibán de nuestra cultura. Y no digo más nada. Aparte, es el director técnico de la sexta división, ni más ni menos, estoy hablando del señor Pedro Verde, maestro. Un enorme placer que esté acá en una escuela también, ¿eh? Buenas noches. Qué lindo. Qué lindo. Bueno, qué noche. ADN pincha por todos lados. Por todos lados. Yo tengo piel de león, turno. Yo también, perfectamente. Hoy va a estar lindo, ¿eh? Como dijo recién Gaby, afectuosamente a Pedro, un talibán en el buen sentido de la palabra, por esta cuestión de cómo defienden la cultura. Bueno, de Deyan, se puede decir también lo mismo que cuando hablábamos con el padre, de esa gente que nace en el country, está todo el día ahí. Así que, bueno, tenemos dos horas para disfrutar largamente. Para que nos cuenten, para que nos digan. Y bueno, y arranquemos con Deyan. Vamos a arrancar que nos cuente, que le cuente. No, en realidad a nosotros solos, sino a todo el pueblo pincha rata que está del otro lado y quiere saber qué recuerdos tiene este chico de estudiantes por primera vez. Cuando Deyan le dice a Estudiantes de la Plata, lo primero que te acordás en tu vida con estudiantes. Y yo me acuerdo mucho del 2006, de la final contra Boca. Estaba en casa, yo. Me habían dejado solo porque mi vieja se había ido a ver el partido. ¿2006 tenías cuántos años? Seis años. Seis años. Ay, yo no entendía nada que había pasado, pero cuando vino mi vieja a buscarme para ir a festejar, nada. Una emoción enorme. Y ahí el recuerdo era ya cuando habías llegado. Vos viniste a Argentina. Claro. Ahí en el 2006, y ahí empezaste ya con ese contacto. Ya con el recibimiento. Tú aparte seis años, chiquito, no entendías nada. Sí, no, no entendía nada. Estaba re contento. Me imagino. Me imagino lo que significó ese torneo, ¿no? Después de tantos años. No, pero yo digo más que nada, pensando por ahí en un chico de seis años, el cambio, o sea, venir de un país, volver a la Argentina, más que nada con las pocas cosas que por ahí a los seis te habían contado, no solo de estudiantes, sino del país. Fue como, llegaste y te encontraste con una ciudad que estaba bastante revolucionada respecto a eso, ¿no? Sí, Iván. Sí, de Italia, yo no me acuerdo casi nada. Claro, nada chiquito, por eso. Difícil para un chico volver, debe ser una cosa de loco. Tan chico. Lo mismo que cuando sos hijo de jugador y te toca irte a vivir a un país y caes en una cultura totalmente distinta, debe ser rarísimo. ¿Y Pedro? A mí, del 2006 me acuerdo, porque me acuerdo cuando lo dejamos. Yo me había ido con la madre y mi señora, habíamos ido todos los partidos. Y bueno, también un poco, como decía, por ahí no se acuerda de cuando vivía en Italia y todo, pero yo me creí de la misma manera. Mi viejo se fue acá de estudiante, se casó con mi mamá, se fue, y al poquito tiempo él se había ido a jugar a España y nacimos ahí, y volví a los siete años también. Así que nos la pasamos uno o dos años en un lugar, cambiando de colegio, cambiando de amigo, cambiando de idioma, y es como que llega un momento que te parece que es normal, pero después cuando estás, volvés acá y estás tantos años en un lugar y seguís viendo siempre los mismos amiguitos, viste, no entendés nada. Después de grande te das cuenta de lo que, de la vida que llevabas, viste, de un para un lado para el otro, el desarraigo. Nosotros seguimos siendo igual con mi hermano, de hecho vive en Inglaterra, mi viejo en España, nosotros acá somos de extrañar poco, y es más o menos por cómo te criá la vida esa. Por suerte que con las nuevas tecnologías tenemos la posibilidad de estar conectados. Entonces tenemos nosotros la posibilidad de afirmar al pueblo pincharrata que nos vamos a encontrar ahora con la presencia, con la voz, en el llamado de un recontra exponente de la cultura pincha. Otro. Un abrazo verde en España, ¿es así? Bueno, bueno, bueno. ¡Qué bien! Qué alegría, son capaces de todo ustedes. La verdad que llevo... ¿Qué hora es allá en España? Y las 12 y... Son tan gigantes que no lo puedo creer, ¿eh? Hola viejo. De verdad, le digo, un abrazo muy grande, un abrazo muy fuerte, Pedro, un abrazo muy fuerte. Me imagino... Ahí contigo, con vos. La emoción, ¿no? Con todo es... Sí, es tremendo lo que han conseguido, lo que tienen entre ustedes, es tremendo. El fondo emocional es grande, muy grande para mí. ¿De qué fue Estudiantes en la vida de Pedro Verde, que ahora está en España, no? Porque bueno, empezamos a hacer producción y años enteros, toda la vida ligada de Pedro, suya, todo Estudiantes. No, fue un sueño todo lo que me tocó vivir, porque venir de la provincia de La Pampa y caer en un monstruo tremendo, tremendo, después de haber ganado un metropolitano, fue el comienzo de seis años inolvidables. Seis años que no había un... era infartante lo que se vivía. Yo creo que fue una de las cosas que se acerca muchísimo a lo que se está viviendo hoy. ¿Por qué? Porque decimos, la velocidad en la que estamos, la informática que nos está ayudando en todos para estar adelantados a todos, y yo creo que esa época fue un adelanto de lo que se nos venía. Ya superado con todo lo demás y con las mejoras que tiene esto, es una maravilla. Y nos toca ahora compartir tantas veces que podemos ir al country, que vemos cada lugar, cada metro cuadrado ahí, y nos da ganas de llorar de la satisfacción que nos dio y el orgullo que fue haber vivido todo aquello. Cómo puede haber tanta vida ahí, ¿no? El orgullo del colegio, el orgullo de ver la primera salida, a lo mejor con chicos de 17, 18 años de un secundario, es una maravilla. Es algo que ustedes, con la misma devoción que le ponen, la misma sangre que le ponen a todo eso, que nos hacen, a los que somos abuelos ya, nos hacen seguir cuidándonos y seguir aprendiendo, porque esto es así, porque es interminable, son máquinas. Ustedes tienen todas las palabras, las han dicho y yo no me animo a repetirlas porque me voy a equivocar. Pero es fantástico, vamos, es fantástico y es un orgullo sentirlos, de verdad. Tanta distancia, sentirlos con tanto, tener aquí chicos, muchachos que son de fútbol, argentinos, casi todos en el asado, y verlos que están escuchando y emocionándose con ustedes. Tremendo, de verdad, les digo, no sé si habrán hablado con Juan Ramón o Sebastián, bueno, es una maravilla toda esa gente porque nos ayudaron a todos. Bueno, viejo, pueblo pincharata, Pedro Verde, de España, ni más ni menos. Es tremendo, tremendo. ¡Qué grande! Gracias, campeón. ¡Ya, viejo! ¡Ahí está! Un abrazo muy grande para todos, mi tacho. ¿Qué significa jugar en estudiante? O sea, es algo particular, ¿cómo se te dio a vos? Porque bueno, de chico vos por ahí no habías jugado en infantiles. Y yo de chico, a mí no me gustaba mucho el fútbol. O sea, jugaba ahí en el colegio, en el Bosque del Plata. Y después, cuando tenía 14 años, le dije un día a mi viejo que me quería ir a probar, que quería ir a jugar al fútbol. Y fui y me probé con cuatro amigos. Y bueno, estuve ahí una semana con Alex Aguese. Y quedé ahí, quedé en novena. Sí, igual no me gustaba mucho. No sé por qué. Y una vez también en infantiles me fui a probar. Y jugué un partido y después no fui más. No sé, no... ¿No querías saber nada? No, no sé, no querías saber nada. Pero es que un día te levantaste y dijiste, quiero jugar al fútbol. Sí, un día fue así. Digo, quiero jugar al fútbol en estudiante. Y me llevó mi viejo, me probé y quedé ahí, en novena. Y a partir de ahí, ¿cómo se vive? ¿Qué es jugar en estudiante? Y cuando la historia del apellido es muy grande. La verdad, es una emoción para mí, jugar al estudiante. Yo me pongo a pensar y, bueno, tener el apellido Verón es muy grande. Pero intento no pensarlo mucho porque si no... Sí, no, es algo que por ahí, no sé si decir, podés terminar jugando en contra. Pero igual, digo, a vos, yo te veo seguido. Es como que, bueno, uno ya después se va acostumbrando. Digo, vos vivís el día a día, estás con tus compañeros todo el día. O sea, es como que... No, sí, después ya que te adaptás, ya lo llevas como si fueras otro más. Sí, por ahí el tema es también, debes cerrar, no sé, llegar y estar todo el día el abuelo con el mate ahí sentado, ¿no? Es como, debes ser el único pibe que ve al abuelo todos los días. Porque, ¿viste que lo hacés con un abuelo? Claro, digo, nadie ve al abuelo todos los días de su vida. No, el orgullo nuestro es ver a los chicos llegar a primera y que les quede algo. Es decir, no, llegó a primera y tiene concepto. O sea, le toque el esquema que le toque, le toque la ideología de cualquier técnico, va a responder, ¿sí? O sea, a eso es lo que vamos nosotros, que tenga arma. No porque no arriesgamos y hacemos tal cosa, tal otra, después el chico llega a primera y no encaja y no encaja y no sirve más a ningún lado. Y acá está a la vista de los resultados, que los chicos llegan y juegan y se adaptan y a cualquier esquema y les pidan lo que les pidan, saben resolverlo. Y eso es el mayor orgullo que tenemos nosotros. Y eso es realmente lo que a nosotros nos piden, ¿no? Nos piden otra cosa más que tienen que llegar a primera y con armas. Los chicos tienen que llegar formados desde los futbolísticos, desde la persona, desde la educación, lo que hablábamos antes. Sí, sí, sí. Bueno, y ese es realmente el principal objetivo. Más allá que obviamente nos duele y sobre todo que se dio que no ganamos ninguna, entonces sí hubo, pero bueno, eso no va a borrar el gran trabajo que se viene haciendo ahora. Ahí entra en juego los cinco centímetros, el palo, el árbitro que se equivocó y bueno. Sí, sí, sí. Si nos ponemos a enumerar tantas cosas. Ok, por eso. Nosotros perdimos una serie, para mí no fue penal, fue un penal de dosis, pero no me voy a poner a llorar. Ya está. Lo bueno es que los chicos siguieron jugando de la misma manera, de que en ningún momento arrancaron a las patadas por el clasio, se comportaban como se tenía que comportar, siguieron jugando de la misma manera, nunca perdieron el orden. Y eso es lo que más es importante, y es que les quede algo. Bueno, se puede ganar, perder un partido, está jugando el clásico, no desbordarnos, no dejarnos llevar por el entorno. Entonces se vio que ellos eso lo absorbieron y lo cumplieron adentro de la cancha. Más allá del resultado, desde lo positivo hay que ver eso. Que los chicos cumplieron con crece, que no dejaron de hacer nada de lo que venían haciendo, que intentaron hacer más, que nunca le echaron a dos y nunca perdieron la compostura. Y bueno, eso es algo que a nosotros nos queda como positivo. Por ejemplo, voy al partido nuestro. Entonces, bueno, eso es un gran mérito de los chicos, de incorporarlo. Salieron, saludaron a todos, se fueron tranquilos, se perdió, se perdió. Pero es parte, como decíamos, parte del aprendizaje, lo tienen que vivir también. Los alumnos, tanto Pedro Verde como Deyan Verón, son fieles exponentes y que han cursado todas las materias correspondientes al plan de estudio en vigencia que otorga este título, que es el de portador, partícipe y transmisor necesario de la cultura pincha rata. Por ese motivo extendemos los presentes certificados. Así que vaya otro título para la vieja, para Pedro Verde, lo mismo para Deyan. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien merecido a ti. No te declares jamás vencido, a que mil veces en la lucha caigas. Decaer, Mercedes, se ha conseguido, levantarse de nuevo en otras tantas. Adelante, estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laureno es eterno en su perdón. Horizontes, sonoros de clarines, y muchedumbre de pañuelos blancos, pagante gloria, permanente marco, y alboroso triunfal de banderines. No te declares jamás vencido, aunque mil veces en la lucha caigas. Decaer, Mercedes, se ha conseguido, levantarse de nuevo en otras tantas. Adelante, estudiantes, adelante, con el aire cabal del vencedor. La derrota y el triunfo son instantes, y el laureno es eterno en su perdón. Adelante, estudiantes, adelante, con el paso marcial ánimo tenso. Alta la frente, dilatado el techo, y la casaca bicolor, triunfante. ¡Vamos, pincha de mi alma! ¡Vamos, pincha de mi alma!